Música 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 Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que lo comía no más se le iba el puro tomar. Jura que si no se ha seguido este mes día lo hizo llanto. Como con ese verbo ella que está en su muerte en la fórtima. Ay, 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 ay. Que em trapa y no esperpuntas morir. ¡Gracias! 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 Heureusement qu'elle n'avait pas chanté avant que je lui signe son contrat. Y me voy a preguntar 20% más de la Marieta. ¡Bravo Marieta! ¡Bravo Marieta!